Nuevo presupuesto. Sí, volvió la maquinita a pleno, te diría. Estamos terminando junio, o sea, no se completó el primer semestre y el gobierno tuvo que meterle fuerte al gasto. Y lo que hicimos fue repasar las principales áreas donde aumentó el presupuesto fuertemente, porque precisamente no iba a llegar a final de año si no. El primer caso es, precisamente estuvo muy en la escena en las últimas semanas, que es IEASA, la ex ENARSA, a partir de todo lo que tuvo que ver con el gasoducto, estuvo bajo la mira. Bueno, el presupuesto inicial que tenía... O sea, le duplicaron más que duplicaron. Más que el doble, ¿sí? Pasó de 141,892 a 306,892 millones. Algo que no entendí mucho. Sí. Porque después también tenés el presupuesto de energía. Exactamente. Y haces energía también. Más subsidios de los dos lados. Es todo parte del paquete de subsidios energéticos, básicamente. El gasto actual, precisamente, si te fijás, coincide con el gasto inicial, porque en cinco meses se agotó. Ya lo terminaron. Se agotó. Entonces tuvieron que poner una partida extra. Ahora son 306,892 millones los que va a tener como presupuesto para lo que resta del año. ¿De dónde sale todo este dinero? Emisión, ¿no? De emisión. Obviamente, gastos no te bajaron, nada. Es todo de emisión. Emisión. Un punto a favor del gobierno es, no hubo presupuesto, no se sancionó, está funcionando con un presupuesto de prórroga respecto al de 2021, pero ya el de 2021 venía muy inflado también. Bien, pero un presupuesto de prórroga, pero acaban de publicar un decreto con todas estas partidas. Por eso, por eso. Bueno, pero hasta ahora venía funcionando con un presupuesto de prórroga. Claro, pero vos, por decreto, aumentaste todas las partidas sin que pasen por el Congreso. Exactamente. Pero esto pasa todos los años, ¿eh? No es que lo normalice, pero pasa con todos los años y ha pasado en todos los gobiernos. En este año, en este gobierno, más que ninguno, te diría. Los últimos dos años, la actualización de partidas viene siendo sistemática. Total, pagamos nosotros. Exacto. No es el único caso, Ideasa. Vamos a seguir con el resto de las partidas que aumentaron últimamente. Tres argentinos. La empresa que mayor cantidad de personal tiene en Argentina. Exactamente. La empresa más grande de la Argentina... Exactamente. ...es Trenes Argentinos. Exactamente. Trenes Argentinos, un nivel de cantidad de empleados muy importante. El presupuesto inicial, 79.156 millones. El actual... Lo duplicaste. ...165.987. Estamos hablando de una diferencia de 86.000 millones. No me cierra algo. Si la inflación fue del 52% en el año, anualizada hoy debe estar en el 60, ¿por qué duplicas? ¿Por qué te vas al 100% de partidas? Y porque se están estirando hasta diciembre, supuestamente. O sea que estás calculando una inflación de 100% en el año. Exacto. Bueno, sí. Porque si vos, gobierno... Están tocando las partidas. Estás duplicando las partidas contra una inflación del 50% o, si querés, del 60% anualizada ahora, estás calculando un 100% de inflación. Lo que pasa es que en la medida que sigas gastando, emitiendo, vas a llegar al 100% de inflación. Así es. De esta manera es lo que viene pasando. Ya venían muchos ministerios, muchas partidas pidiendo por favor fondos porque no llegaban. Pasa sobre todo con desarrollo social que ahora lo vamos a contar bien. Pero bueno, otro caso más en el que el aumento es de un 100% o más de un 100%. Sigamos. Aerolíneas Argentinas. Te diría que es el de menos nivel de gasto, el nivel de menos aumento de gasto en el último tiempo. Siempre muy observado el presupuesto de Aerolíneas Argentinas. Acá un 15%, no, le subiste un 12%, no, del inicial un 15%. Un 15% más o menos, 9.357 millones más. Por ahora el gasto viene siendo bastante corto, si te fijás. A la fecha estamos hablando de 24.105 millones en seis meses. Comparado con otros años te digo que no viene tan elevado. ¿Para qué le aumentaste el gasto del presupuesto de Aerolíneas si del inicial vos hasta hoy tenés menos del 50% consumido? Hay previsiones que marcan que probablemente en el próximo semestre el nivel de gasto de Aerolíneas aumente. Entonces tiene que ver con eso. Aerolíneas también tiene un consumo muy estacional del presupuesto que tiene que ver con el tema pasajes. Ahora entras en la etapa, te diría, alta, porque es toda la temporada de invierno. Precisamente. Entonces probablemente necesitas... Ahí vas a recaudar. Bueno, pero también capaz necesitas más recursos. Entonces viene muy bajo igual. Esto es sorprendente porque habitualmente no pasa. Secretaría de Energía, lo que decías antes, el plan formulación de energía eléctrica, que es el de los subsidios a la electricidad, vos mirá este dato. Un billón. Pasó a ser de 1,1 billón ya. Ya tuviste un 50%. Un 50%. Sí, más de un 50%. Exactamente. Y ya se gastó medio billón en lo que va del año. Estamos hablando de promedio 100.000 millones de pesos por mes que vos estás gastando. Y no pasa el invierno, es verdad. Estos son los subsidios. Obviamente todo esto después está atado también en importación. Totalmente. Estos son todos los subsidios. ¿Subsidios? Y ASA. Y ASA también era subsidio. Sí, y ASA también. Sigue sin aparecer el registro de personas. No, no hay noticias. No hay noticias. El REZA, RASA o RACE. No nos enteramos. Si queremos entrar al RACE, no tenemos la menor idea todavía. Bueno, potenciar trabajo, planes sociales. Potenciar trabajo, el plan estrella de este año, sin lugar a dudas, el plan BDET. Te lo decía el viernes, pasó de 227.100 millones a 384.825 millones. Una diferencia de más de 77.000 millones. Y el gasto en lo que va del año es casi 150.000 millones. Ya estaba bastante cerca de completarse. Por eso, tiraron una partida para aumentar. Esto no significa que sean más cupos. Esto es un 30% más. Sí. Porque de 227, si te vas a 300. Y más o menos es un 30. Exactamente. Importante decirlo. No es más cupos. No, es más dinero. El aumento del presupuesto que tiene que ver también con el aumento del salario mínimo vital y móvil. Yo, no hay más cupos. ¿Quién tiene el control real? ¿Quién sabe realmente si las cifras que te dan son ciertas? Ese es el tema. Si no hay control de nada. Estoy de acuerdo. Si no hay un sector de la oposición de turno que controle los planes, no es pública la información. Pero vos viste que Kicillof dijo no sé cuántos planes hay en la provincia de Buenos Aires. Obvio. Bueno, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Porque tampoco es la función de Kicillof en este caso. No, nadie lo sabe. Porque él gobierna en la provincia de Buenos Aires. Esto es algo nacional. Pero que lo deberíamos saber todos nosotros. ¿Podés con nuestro dinero que sale? Se debería poder consultar. Claro. Le preguntás a los movimientos, tampoco saben. Hablás con el movimiento, evita, no sabe cuántos planes tiene. Es un descalabro total. Como te dicen, no aumentamos los planes. ¿Qué sabes? Te deben estar mintiendo en la cara. Bueno, supuestamente el potencial trabajo son 1,27 millones de beneficiarios que, según el gobierno, vienen bajando mes a mes, muy poquito, pero vienen bajando. Tarjeta alimentar, lo mismo que antes, lo hablábamos también, pasó de un plus, tuvo básicamente 82 mil millones, de 248 mil a 330 mil. Son unas cifras... Tremendas. Tremendas. Pocentualmente. Tremendas. Son miles de millones como nada. Impacta porcentualmente. Impacta. Es toda máquina. Claro, pero eso es todo emisión. Emisión, emisión, porque después no tenés un solo recorte de poesía. A vos te dijeran, te presentarán esto y te dicen, bueno, vamos a aumentar el presupuesto de potenciar trabajo tanto, pero vamos a bajar este rubro, vamos a bajar este gasto para que se compense. No, acá no te bajan un peso. Antonio. Es todo aumento, aumento, aumento que te deriva... Obviamente vamos a terminar con el 100% de inflación. Es brutal la emisión que están haciendo. Antonio, elegimos los seis programas más emblemáticos. No, ya sé. Hubo más, ¿eh? Ya sé, pero seguro. Aumentaron todo. Aumentaron casi todo. Entonces, bueno, más presupuesto que se usa para llegar a fin de año, solamente en estos seis programas que contamos recién, son 881 mil prácticamente millones de pesos. Estamos cerca del billón de pesos solamente en seis programas, ¿sí? Para tener en cuenta el nivel de gasto que es cada vez más alto. Después se asombran de la inflación y son los principales generadores de inflación del gobierno. Esto es todo máquina, máquina. Porque en serio, digo, si vos querés aumentar, pero bajás gastos en otras, bajás otras partidas, está todo bien. No, acá nadie baja nada. Todo aumento, todo aumento, todo aumento. Entonces, claro, más inflación, más impuestos. Una locura. Bueno, estamos 29% de inflación en cinco meses. Hay que ver cómo termina junio, pero da la sensación de que va a estar en torno a 5%. Segundo semestre las previsiones... Estás en un régimen de inflación arriba del 80%. Como régimen estás arriba del 80%, ya está cómodo. En principio sí, y es lo que se viene previendo. Porque aparte, es lo que vos decís, todos aumentaron entre un 90% y 100% el presupuesto. Así que... Bueno, permiso. Es lo que se espera.